En especial ceremonia, se llevó a cabo la inauguración y entrega de la nueva infraestructura del Centro de Salud de Charati, con una inversión de más de 12 millones de soles en un área aproximada de 2.000 metros cuadrados. Obra que contempla infraestructura adecuada para la prestación de servicios de salud, equipamiento biomédico, instalaciones especiales, instalaciones electromecánicas, sistemas de climatización, sistemas de respaldo de energía y subestación eléctrica con diversos consultorios médicos, sala de operaciones menores, sala de partos, residencia médica y casa materna. Para mí, principalmente como autoridad, es una gran alegría, es un día de muchísima importancia. De repente, de muchísimos años que se han helado de poder contar con un establecimiento, así como la tenemos en estos momentos, que en estos momentos se está haciéndose esta entrega oficial al sector salud. Ante todo, sobre todo, me cabe felicitar, agradecer por esa predisposición valiosa que ha determinado el sector salud, encabezado por nuestro director de la Dirección Cusco y asimismo también nuestro director de la red La Convención. En la ceremonia, estuvieron presentes el alcalde del Distrito de Charati, señor Eber Peña Arroyo, el director de la Dirección Regional de Salud, Tiresa Cusco, doctor Darío Navarro Mendoza, el director de la Red de Salud, La Convención, doctor Alexis Armando Progil, la consejera regional del Cusco, señorita Heidi Anko Mawantiari, regidores distritales de Charati, Gary Moriano Osorio, Edgar Meléndez Guzmán, Iseías Gómez Gómez y Edelmira Mentiani Tentello. El compromiso de la región de salud de manera conjunta, con corresponsabilidad, con nuestra unidad ejecutora que es la Red de la Convención, vamos a tener que priorizar a través del plan de operatividad y mantenimiento para este establecimiento. Y eso nos va a permitir los recursos necesarios con los cuales corresponde a este establecimiento poder laboral. Y creo que en este contexto, doctor Alexis, aquí hay un compromiso conjunto desde la misma región de salud. También proyectar para la recategorización de este establecimiento, porque es estratégico. En esa medida, también la mirada del gobierno regional, de nuestro gobernador, Jean Paul Benavente, está fortaleciendo de manera directa a nuestra provincia en la lucha contra el COVID-19. Y se ha establecido ya que debemos de tener un laboratorio molecular en nuestra provincia de la Convención, para que los exámenes también se realicen en la Convención Quillabamba, Tantana. Solo felicitar a la gestión actual del alcalde Eder Peña, quien ha tenido no solo la voluntad, sino la decisión política de concluir esta obra que año tras año estaba a la espera. Felicitaciones, señor alcalde. Y nosotros, con mucha responsabilidad, vamos a reaccionar esta infraestructura para el servicio de nuestra población. Para nosotros, esta situación sanitaria en la cual nos hemos encontrado, que es el COVID-19, nos ha permitido abrir un poco los ojos y tratar de ver qué cuantas deficiencias hemos tenido en el sector salud. Sin embargo, la capacidad de respuesta tiene que ser la más oportuna y la más acertada al respecto. En esta decisión tan acertada, de repente hacer el reconocimiento respectivo a la autoridad local, al alcalde de Itarati, al cuerpo de regidores, a los funcionarios, a la población en general, quien ha abonado mucho esfuerzo en que este sueño sea una realidad. Un trabajo malcomunado corporativo con la Dirección Regional de Salud Pusco, con el gobierno regional, con la intención de darle la facilidad respectiva y de que esta entrega se concretice. Y hoy, a partir de mañana, podamos gozar esta infraestructura que definitivamente ya hemos asumido el compromiso de recatorizar un establecimiento de nivel 1-4. Agradecer a la población, al señor alcalde, por la confianza que me ha brindado y por ello venido trabajando en esta labor que es el tema del centro de salud. Es muy importante, como hacen misión hace ocho años, que se sueña por la inauguración, por la implementación y el funcionamiento de este centro de salud. Ya hicieron menciones, el director de salud, tanto como el señor alcalde. Vamos a seguir trabajando con la recategorización, que es el 1-4. Y no solamente el charati, venimos trabajando también con el director de dirección, que es el tema del BRAE, que también es bastante importante. Luego de la entrega del centro de salud de Charati, el alcalde del distrito verificará el avance de la obra del establecimiento de salud del centro poblado de Ibochote y realizará las gestiones respectivas para el mejoramiento de los nosocomios de Palma Real y Capaciato. En dos meses estaríamos entregando el centro de salud, que ya tiene inclusive ganado su recategorización, a 1-3 en Ibochote, que también cuenta con una infraestructura moderna y solamente nos estaría faltando de repente 2 millones 68 mil para concluir este equipamiento. Y lo cual ya tenemos asignado prácticamente ese presupuesto, muy a pesar de que no había sido considerado para este año, pero nosotros con decisión política hemos considerado ese presupuesto que faltaba de 2 millones 68 mil, cosa que en estos próximos efectivamente quedamos para los primeros días de agosto, efectivamente estaríamos haciendo la entrega de este establecimiento de salud de la zona de Ibochote. ¡Gracias!